Bueno, efectivamente vuelve la modalidad presencial, para nosotros siempre es un gusto poder volver al recinto. Vamos a tener cuatro, tres leyes y una resolución en el plan de labor, de las cuales, en mi caso soy miembro informante de la resolución que modifica nuestro reglamento de la Cámara. Es una resolución en la que muchísimas de las prácticas que la Cámara tuvo que generar y adaptar para la pandemia se implementan en el reglamento para poder, estas situaciones de excepcionalidad, tenerlas contempladas. Obviamente en el momento que la Cámara aprobó su reglamento inicial, no esperaba que atravesemos una pandemia, entonces a partir del 2020 la Cámara, para continuar sesionando, tuvo que adaptar todos sus procedimientos a un procedimiento técnico que fue aprobado por un acta de acuerdo entre los distintos bloques parlamentarios y esto es lo que hoy se traslada en gran parte al reglamento de la Cámara. Además vamos a tener la modificación de dos comisiones, fundamentalmente la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, donde se va a incorporar la innovación tecnológica de manera expresa. Si bien muchísimas leyes de esta legislatura que tienen que ver con la innovación han atravesado su curso legislativo por la Comisión de Educación y la Comisión de Legislación General, finalmente se decidió a través de este dictamen que proponemos hoy que la innovación tecnológica se encuentre dentro de las competencias de la Comisión de Educación. También en la Comisión de Niñez, Familia, Género y Juventud se van a incorporar dos temáticas de manera expresa que ya viene trabajando la Comisión, pero es importantísimo para estos dos sectores que aparezcan dentro del título de la Comisión. Primero, todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad, se adecuan los términos, porque en otro momento de la historia se hablaba de personas con capacidades diferentes, de diferentes terminologías, hoy en día se habla de personas con discapacidad y estos términos se incorporan al reglamento, y también todo lo que tiene que ver con las personas mayores, que antes se decía adulto mayor, anciano, etcétera, bueno, un montón de distintas modalidades para nombrar a este sector de nuestra población, hoy se incorpora al reglamento expresamente en esta comisión. Además se incorporan otras modificaciones que tienen que ver con el procedimiento que atravesamos en la Comisión de Poderes, que está en mi cargo, para la selección de magistrados y funcionarios, se incorpora también toda la parte digital que tuvimos que adaptar en su momento por la pandemia, y que bueno, para que quede también expresamente en el reglamento. ¿Hay pliegos pendientes, cargos pendientes a cubrir? Vamos a, en el día de hoy se incorporan cinco pliegos al BAE, al Boletín de Asuntos Centrados, y estos pliegos se van a girar ya a la Comisión de Poderes y van a iniciar su camino legislativo, son cinco cargos diferentes en distintas circunscripciones de la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!